La casa Kostianovsky, que fuera diseñada por el célebre arquitecto paraguayo Genaro Pindú Espínola, fue convertida en pese partidario por el movimiento colorado Añetete. Pero, ¿quién fue Pindú? Genaro Pindú fue un destacado dibujante, escultor y arquitecto paraguayo que se destacó por un estilo creativo único, fusionando la modernidad urbana con una estética artística. La casa Kostianovsky cuenta con varias construcciones que muestran la elegancia con la que plasmaba sus obras. Actualmente una de ellas, la casa Kostianovsky, fue transformada en un PC partidario, cuya fachada está completamente cubierta de gigantografías pertenecientes a Marito. La misma vivienda fue declarada de valor patrimonial cultural por la Secretaría Nacional de Cultura, junto con otras 15 residencias. Tristemente, y sin que al movimiento colorado Añetete le importe el legado artístico de Pindú, atropellaron un patrimonio, demostrando que ellos no respetan nada, ni siquiera el código electoral, pues en ella se establece que aún no puede hacerse propaganda electoral, sino recién desde el 17 de noviembre. ¿Qué más podemos esperar de Marito?